Bueno señores, el tema de desmontar todo esto, ya os pondré un enlace por aquí, más o menos por aquí, o por aquí, donde hay que ver para desmontar todo esto, que es un poquito engorroso. Y luego hay que desmontar aparte el cofre este, que tiene aparte, que quitar el sillón, tres tornillos del sillón, que van aquí, uno, dos y tres, el soporte que veis ahí, de la luz del maletero, del cofre del maletero, y ya sale todo, y yo directamente no lo he desconectado, lo he echado para atrás, aquí como lo veis, lo he echado para atrás todo, para quitar lo menos posible. Y ahora voy a ponerme a quitar eso de ahí, que veis ahí, que es lo que produce la falla. Bueno pues la moto empezó a perder el ralentín, cada vez le costaba más arrancar, había que darle gas, darle, 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 hasta que al final arrancaba, cada vez le costaba más, cada vez le costaba más. El otro día incluso, cuando llegaba a una curva, a una retención y cortaba gas, cuando tenía que voy a acelerar, tenía que bombear igual, darle, 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 para que cogiese revoluciones. Lo que hemos trasteado con derbys tricampeonas, algunos no saben lo que es, derby cross, derby diablos, C4, pugmini cross, ese tipo de motos de los 80-90, pues esa sensación de repente coger una toma de aire y la moto veis abajo y quedarse parada clavada en seco es lo mismo que me di a mí esa sensación en esta moto el otro día. Entonces directamente me la he juzgado porque hay muchos, muchas averías de este tipo de motos, la Suzuki hay varias cosas por ahí, 4 o 5 averías típicas, uno dice que bueno, que le faltaba parecido y era la aguja del carburador, bueno, otro amigo mío tuvo que vender la moto porque le fallaba el carburador, el ecoramas del carburador, de cambiárselo, que vaya la moto, y yo me he arriesgado, me he arriesgado y he visto el despiece y he visto esa pieza de ahí, negra, que vale una pasta porque el ingeniero que hizo esto es un, bueno, es lo que es, la toma esta de aluminio, o de hierro, no sé lo que será, que es el aluminio, va junto con la goma, luego lo pondré más detallado, junto con la goma esta, que es lo que hace la admisión, el enganche del carburador, que es este de aquí, el carburador con la toma de admisión, entonces la toma de admisión y la goma esta que en todas las motos va aparte y vale 4 o 5 euros, pues va todo unido y vale 110 pavos, Suzuki, ahí, 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 os habéis coronado, 110 pavos, o sea, menudo fiasco, bueno, volvemos a comprar la pieza, aquí tenemos la pieza, y aquí tenemos el precio, 89 más el IVA, total 110 pavos, bueno, le quitamos aquí 2 euros y pico, 3 euros vamos a poner de la junta esta, que el de recabio me dice, le pido esta junta, va justo debajo de la, aquí, mira, aquí, va justo ahí, mira, toma, ahí va la toma esa, claro, la moto tiene, es del 2006, tiene 13 años, y le pido la goma, me dice el de repuesto, no, eso, siempre usan la, reciclan la que hay, digo, hijo mío, pero seamos alemanes, esta goma tiene 13 años, va de 3 pavos, vamos a cambiarla, hijo, que si luego esto falla, sigue teniendo una fuga, un fallo la moto, luego no sabes por qué, cojones, se sigue pagando la moto, y es porque esto no cierra bien, y está ahí bajo, esto va ahí bajo justo, entre la culata, y el carburador, la toma de admisión, entonces, pues 3 pavos, coño, si dices, vale 50 pavos, déjate, desmonto, compruebo, y pido, o no pido, pero pues 3 euros, hijo, o sea, vamos alemanes, cambiamos la junta, y a rural, otros 10 años, entonces voy a hacer eso, voy a, fíjate, 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 ¿lo veis? Fíjate la avería como es, ¿veis la avería? Pues eso es una toma de aire, no, eso es un tomón, un tomón de aire, y por ahí entra, pues fíjate, lo que no está escrito, podría haber cogido eso, haberlo pegado ahí con Super Club E3, o con algún tipo de goma de sica y tal, y con cinta americana, tipo chapuza, gastarme 3 pavos y aguantar 6 meses, pero ahí al final se va a ir, porque esto te coge mucha temperatura, y ya que estamos, pues hacemos las cosas bien, la moto va muy bien, no tengo pegas con ella, la compré en 2012, con 6 años, y la tengo desde entonces, y entonces la moto la más que le he puesto, aceite, gasolina, una bujilla, un filtro, o sea, en el tiempo que la tengo la he cambiado, una vez de cada cosa, y se lo hago yo todo, entonces me sale muy rentable, gasta 3 litros y medio creo que es, entonces la vamos a aguantar, ya que estamos por aquí, pues le pegamos una limpiadita a todo esto, aunque tiene bastante mierda, el motor no tiene ni una puta fuga, fíjate el motor, está seco, ¿eh? no tiene fuga por ningún lado, entonces no lo voy a tocar directamente, lo voy a dejar así, es que está impecable el motor, no tiene fuga por ningún lado, no ha supurado ni por la culata, ni ningún manguito, o sea, nada, increíble, increíble, ahí tiene un pelín, pero voy a saber de qué es, igual es, pero nada, eso y nada es lo mismo, está seco, como si dijésemos, todo esto es el cilindro, todo aquí es el cilindro y ahí abajo está el bloque, así que vamos a ponernos a desmontar, y es muy fácil, esto es muy fácil, nada más que tenemos que quitar ese tornillo, ese tornillo, con una carraquita pequeña, eso creo que es un 10, una cabeza de 10, aquí metemos un alargador con una carraquita pequeña, y este manguito de aquí, luego lo ponemos en el otro y la toma por saco, y vamos a montar, y quitamos esto de aquí, venga, vamos al tema, bueno, vamos al lío, no voy a poder hacerlo todo, porque hay que tener aquí con una mano nada más, y no quiero que me caiga ningún tornillo por dentro del motor, entonces, pero básicamente es lo que voy a hacer, voy a aflojar esto aquí, a ver un segundito, con una mano nada más, y con una carraquita pequeña, es algo complicado, estoy yo aquí, pues directamente esto, vamos a aflojar estos dos tornillos de aquí, vamos a quitarle la bastallera de aquí, para apujarte al jugador y no moverlo mucho, y ahora, cuando tenga todo planteado, os lo muestro como queda, pues prácticamente es quitar esto y ponerlo a nuevo, porque fíjate, es que le puede pegar hasta un tajo, está abierto hasta por dos lados, si lo veis ahí, está abierto por aquí, y por otra parte, o sea que estaba doblemente rajado, en las dos secciones esas que tiene ahí, la de abajo, esta de aquí, y la de arriba, o sea que entraba a ir ahí, vamos, para aburrir, como suele decirse, en vez de montarlo, ya lo muestro, bueno, ya hemos sacado esto como hemos podido, la goma está un poco chafada, así que, yo creo que mucho viene cambiarla, no se ve mal, pero estas cosas engañan, porque este tubito de aquí, que mañana tenemos que comprarlo, no vamos a poder acabar el montaje, porque este tubito de aquí, está tan rígido el calor, y esto es goma bastante blandita, conozco este tipo de tubo, tendremos que esperar a mañana para poder comprar mientras se deshace, comprar este tubito, porque a lo mejor lo puedes achorrar, también nos coge cualquier fallo o nos va a afinar la moto, y ahora ya, directamente, tengo ya montada la otra, con su goma, fíjate como sale un poquitín, no se queda tan plana como esa, fíjate, la diferencia que hay, a ver si lo veis bien aquí, ahí se ve lo chafada que está esta, que lleva aquí ya un tiempo, y esta que está un poquitín más redondita, entonces yo creo que hemos acertado en cambiarla, a lo mejor los más dejados dirían, da igual y tal, bueno, vale, dos pavos por tres euros, tampoco, y ahora lo que hemos hecho aquí, ha sido tapar esto, limpiarlo bien, para que siente bien la goma, aún falta limpiarlo un pelín, y ahora lo ponemos a montar, y le metemos aquí, el carburador, así que vamos para allá, y este es el manquito que tenemos que poner mañana, es un pedacito nada de tres centímetros, creo yo que tendrá más o menos, bueno, otro ya está, esto es fácil, primero hay que meter el carburador bien, si luego es un coñazo, aquí mételo bien, y luego ya se plantea la toma, y para adentro, y ahora nada más que tenemos que apretar aquí, comprobar que esté bien, creo que aún se puede meter un poquitín más, el carburador, que luego coge aire y es un coñazo, y ya, mañana le metemos la gomita esta, igual tengo para ir de la T4, alguna gomita del gasoil, pero me gustaría arrancarla, porque antes, la última vez ni arrancó, estuve una hora dándole y no arrancó, y yo creo que ya, con esto, yo creo que ya tiene que arrancar la primera, mira, si veis aquí, una muesca, me lo acabo de dar cuenta ahora, hay una muesca, pues la goma esta tiene una muesca ahí, como un tetoncito que sale, eso tiene que enganchar ahí, esa es la posición, me lo acabo de dar cuenta ahora mismo, así que vamos a meterle eso en su sitio, que le queda todavía un poquitín, y ya lo acabamos de montar, bueno, pues ya veis que está todo en su sitio, así que voy a pegarme un buconcito nada más, está, ves ahí el tetón, bajo el tubito ese, que está un poquitín ahí, ahí abajo, ese bajo el tubo, que hay un tetón de aluminio, y entra como una U de plástico, de la forma del, de la toma, no se ve muy bien desde aquí, ahí, bueno, pues ahora solamente falta, el manguito este de aquí pequeñito, pero voy a, voy a intentar arrancarla, a ver que pasa, porque esto debe ser algún depresor, lleva aquí una bombita, debe ser algo de, a lo mejor del starter o algo, voy a probar a ver, espérate que esto cae con la mano, voy a probar a ver, ahora lo digo, bueno, sigue sin arrancar, así que, le hemos comprobado la bujía, tira chispa, y ahora vamos a comprobar, si le llega gasolina, al carburador, que también podría ser otra opción, le llega gasolina al carburador, comprobación hecha, le llega corriente, le llega gasolina, pues vamos a ver si la conseguimos arrancar, porque nos está dando, un por culo que te cagas, bueno, vamos a comprobar la bujía, porque esto no hay manera de arrancarlo, veis ahí que hemos sacado la bujía, la hemos puesto dentro de la pipa, y la hemos apoyado en algo metálico, y no tocamos nada, porque nos puede pegar un menón, bastante bueno, lo que notamos es que está, seca la bujía, a ver si sale chispa, una chispa buena, así que, también hemos comprobado la gasolina, también sale, así que la verdad que no tenemos ni puta idea que puede ser, en principio la bujía se ve bastante seca, bueno, parece que ya ha ido, lo visto es que no tenía, le ha costado que se pueda llenar de gasolina el carbador, porque no lo entiendo, otra explicación no hay, le he sacado la bujía dos veces, y la segunda vez le he comprobado la compresión, el dedo casi me lo tira para atrás, me asusta y todo del viaje que me ha metido, al meterle el dedo en el hueco de la bujía, y mira como va ahora, y aguanta a reventir, aguanta a reventir que flipas eh, bueno, voy a cerrarla porque estoy en una oficina, aleluya, 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 Adiós